Bienvenidos a Puerto Rico Love Yoga and Wellness. Somos una comunidad educativa en temas de salud y bienestar para inspirarte a cada día vivir lo más saludable posible. Hemos desarrollado para ti una variedad de herramientas como programas educativos online, cursos presenciales, servicios de bienestar para empresas y contenido educativo en nuestro blog y redes sociales. Yoga es una práctica milenaria que según ha avanzado la tecnología sus beneficios a la salud han sido validados científicamente, especialmente en condiciones como cáncer, ansiedad, depresión, enfermedades del corazón, entre otros. Tiene la ventaja que lo puede practicar personas de todas las edades porque se adapta a las necesidades del individuo utilizando diversas posturas, meditaciones y ejercicios de respiración para lograr la integración del cuerpo, mente y espíritu en total equilibrio. Nuestra comunidad también te provee acceso a otros recursos en Puerto Rico que promueven el bienestar y la salud como lo son los giroprácticos, health coaches, masajistas, nutricionistas, psicólogos, entre otros. Puerto Rico Love Yoga and Wellness es bienestar a tu alcance. Gracias por ver el video.